Por instrucciones de nuestro hermano presidente Luis Arce y nuestro vicepresidente, es de dar prioridad a las carreteras, sobre todo en estas épocas más críticas. Y es por eso que estamos haciendo las inspecciones constantes. La semana pasada hemos estado en el norte de La Paz, en Guanay, hasta Mapiri. Hoy nos encontramos acá en Yucumo, en el departamento del Beni, y también inspeccionando. Es por eso que debemos garantizar la transatabilidad en todo. Posteriormente vamos a estar yendo a otros departamentos. Estamos haciendo una inspección sorpresiva, sin anunciar. De manera que podemos ver si las empresas están en el lugar o no, activando el mantenimiento que corresponde en cada tramo. Estamos aquí haciendo la inspección del tramo Caranavi-Kikibé. Kikibé también hacia el Beni que conecta en Yucumo. Nos encontramos en el municipio de Yucumo, en la localidad de Yucumo, donde hace pocos días atrás, la gestión pasada semana, hace dos semanas, ha causado casi el desborde del río, afectando a un puente. Y pues se está tomando acciones y medidas de manera muy pronto, ya con las empresas contratadas en el lugar. Y así mismo, en esta época de Lidia, están causando muchos deslumbres en el tramo lo que es Kikibé hacia Yucumo. Y no solamente Yucumo, también de Yucumo nos estamos trasladando a San Borja. Estamos haciendo una inspección, donde hemos podido encontrar carreteras totalmente abandonadas, y al cual se está asumiendo acciones ya con el mantenimiento de este tramo lo que es Yucumo-San Borja. Hay que hacer una inspección minuciosa, hay que estar en el lugar, es por eso que estamos aquí, por instrucciones del hermano presidente, y verificando de acuerdo al contrato el avance físico de las empresas. Por ejemplo, Yucumo-San Borja. Estamos aquí verificando si la empresa ha hecho un avance físico de acuerdo a su contrato o no, es por eso que para también garantizar de que haya la transferencia en todos los tramos de las redes viales fundamentales en todo el país.